Oye, güey, ¿qué anda? Necesito tu ayuda Dime Necesito saber quién fue Dime Necesito saber quién Dime Necesito Dime Me Ja, gracias ¿Qué pasó? Ja, necesito saber quién fue a la fiesta de ayer con una sudadera rosa Oh, ¿estás buscando a tu cenicienta? ¿Eh? La conociste, no sabes quién es, te enamoraste, sudadera rosa la estás buscando No, me robó Oh, ¿el corazón? No, me robó Un beso No, literalmente me robó de mi casa ¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién fue? No te puedo decir Dime Me Ja, ¿quién fue? No puedo decirte Te doy lo que quieras Lo que quieras Sí, te puedo pagar Quiero que me beses Te puedo pagar Bésame Puedo ir al cajero y sacar lo que me pidas Está bien Bueno, ¿sabes quién fue? No, no sé quién fue Me ibas a decir quién fue Preguntaste si sabía Ajá Pues no sé No sé No sé Me ibas a decir quién fue